Y yo no sé por qué la vida te puso en mi camino Pero así es el destino, impredecible por demás Y yo no sé por qué, Dios se ha portado tan bien conmigo Es por dos ven y por qué yo, cada día te amo más I love you in every way, te adoro, sé que tú también I don't know why, por qué, I don't know why Por qué Me notizó tu sencillez, me enamoró tu desnudez De la manera que te entregas cuando me haces el amor como aquella primera vez Pierdo la noción del tiempo cuando estoy contigo Girl, si tú no estás ya mi vida no tiene sentido Girl, no sé qué tienes tú Con ese cuerpo exagerado me tienes descontrolado Y yo te busqué por todos los lados De que visite a mí que me tienes enamorado No sé qué tienes tú Con ese cuerpo exagerado me tienes descontrolado Y yo te busqué por todos los lados De que visite a mí que me tienes enamorado I love you in every way Te adoro, sé que tú también I don't know why 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 Lo que mi gente tú y yo es especial Tu mirada en mí me pone a pensar No sé qué voy a hacer si algún día tú no estás No No sé qué voy a hacer si algún día tú te vayas Ay, 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 ay Voy a aprovechar, darte amor hasta el final Voy a aprovechar, darte ganos hasta el final I love you in every way Te adoro, sé que tú también I don't know why 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 Y yo no sé por qué La vida te puso en mi camino Pero así es el destino Impredecible por demás Y yo no sé por qué Dios se ha portado tan bien conmigo Es cuando sé ni porque yo Que los días te amo más I love you in every way Te adoro, sé que tú también I don't know why I don't know why I don't know why I don't know why Y yo no sé por qué Porque no hay mejor manera De decirle un te amo Que en una canción Esto es Hydrosonics By Hyde El verdadero químico Directamente desde la base Abriendo la puerta de la base Desde el espacio se ve la diferencia Cocho, el lápiz de platino Hyde, el verdadero químico Y anda en la leyenda Haciendo historia Hydro